En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir o luchar, todos somos soldados. ¡España! ¡Viva el turismo! ¡España! ¡Viva el turismo! ¡Viva España! Esto para nosotros la verdad es que es un shock para toda la gente que hemos vivido la lucha antiimpeccarista, el que ahora mismo se encuentren con un aplauso ejército y policía en una pelea que realmente no es la suya. O sea, realmente hace falta que toda la sociedad arrime el hombro en esto, pero hay que tener muy claro de cuáles son las prioridades de gasto, cuáles son las prioridades sociales y qué modelo social queremos luego. A partir de esta epidemia aprendamos y orientemos el gasto público y nuestra inversión también, desde el punto de vista de los ahorros ricos que tengamos en la banca, allá donde no se fa el armamentismo y la guerra. Saben perfectamente que esto es un gran shock, que la sociedad sabe que va a tener que afrontar grandes sacrificios y entonces al poner uniformes, armas que se visualizan desde las comparecencias oficiales en televisión, desde un gran centralismo que impone normas severas y que detrás hay un telón de fondo con policías y militares uniformados, tenemos medallas y un lenguaje muy bien pensado de esto es una guerra, la vamos a ganar juntos, todos somos soldados. Lo que están intentando es apelar a la peor versión del patriotismo, en el sentido de que ante un evento que no es bélico, que no es de guerra en absoluto, que no hay una destrucción de infraestructuras, no hay minas, no hay bombas, es un enemigo invisible que es un virus, no merece ni siquiera ser llamado enemigo porque vamos a convivir con él durante muchos años y la lucha tiene que ser sanitaria, epidemiológica, de protección civil, de conciencia, de cambio de costumbres, pero evitar el recorte de derechos sociales, civiles, elementales y de derechos económicos desde el punto de vista de acceso a medios de vida digna por todas las personas. Realmente acrecientan el pánico, el miedo, el shock y en realidad dejan las manos libres al capitalismo para tomar cualquier medida. El Ejército es un escaparate de todo el complejo militar e industrial. Quieren mantener el chiringuito del mercado armamentístico intacto. El PIF que entra en Burgos o en la Comunidad Autónoma Vasca o en Nafarroa o a escala estatal desde el punto de vista de fabricación de armamento en EXPAL, CENER, ITP, INDRA, M-Torres, es brutal. O sea, son empresas estratégicas que venden en todo el mundo piezas para tazabombarderos, armamento pesado, armas ligeras, minas, todo tipo de tecnología de destrucción. Ahora lo que se encuentra es un escaparate súper atractivo. La calle desierta para exhibir músculo, desfilar con sus camiones y con sus dotaciones y de alguna manera blanquear la imagen del Ejército, que tiene una imagen lógicamente muy dañada por la historia terrible de la guerra civil y del expansionismo colonialista a nivel global y por, lógicamente, todas las actitudes que ha habido de machismo y de comportamientos terribles dentro de los cuarteles y vaya por donde han pasado los militares, tanto en guerra como en situaciones de entreguerras, digamos, y pueden pasearse por los pueblos con los camiones e incluso consiguen el aplauso de la gente mezclado con el aplauso a sanitarios y a la gestión de toda esta crisis. Y lo que exporta el Ejército y lo que tutela el Ejército es la continuación de la guerra por otros medios, quiere decir, están tutelando el extranjismo en el sur, están tutelando las fronteras para que la gente que huye de la guerra que provocamos precisamente con el tráfico de armas y con guerras inducidas por extraer recursos estratégicos, precisamente la gente que huye de todos esos infiernos y del cambio climático que generan también un modelo económico despiadado. Esa gente se encuentra que tiene las fronteras cerradas y ahora doblemente cerradas con el coronavirus. Entonces, debemos estar atentos porque no es de recibo que hagan un gran public reportaje, policía y ejércitos de tierra, mar y aire, mientras están detrayendo recursos que ahora mismo necesitamos y después más para defendernos de esta epidemia y de cualquiera que venga. Necesitamos más escuelas, más cultura y más hospitales, más santidad para todas y para todos. El gasto público es limitado, las economías de toda la zona euro, de todo el mundo realmente se van a quedar muy castigadas por esta apuesta de confinamiento, tanto doméstico como confinamiento económico, para poder parar la expansión de la pandemia. Y, lógicamente, después nos podemos plantear otros modelos de defensa. ¿Necesitamos fabricar minas o necesitamos fabricar respiradores y camas de hospital? ¿Necesitamos aumentar la plantilla de ejércitos y policías? ¿O necesitamos aumentar médicos, psicólogos, personal de limpieza, camilleros? O sea, lo que necesitamos es gente que nos cuide y cuidar nosotros de la gente que nos cuida. Nosotros hemos nacido en un lugar donde hay una sanidad pública universal y gratuita. Pero vayámonos, por ejemplo, a los campamentos de refugiados del Sáhara o a Palestina, donde ahora mismo, cuando entren las primeras personas contagiadas con coronavirus, pues van a tener una situación durísima. Y tengamos claro que la mejor manera de apoyar el que la gente pueda quedarse en su territorio de referencia y no va a ser obligada a migrar es que tenga medios de vida digna y que tenga derechos sociales, civiles, culturales, económicos en su lugar. Entonces, apelar un poquito a que hace falta mucha más cooperación y muchos menos ejércitos para la guerra. Y saber que el día después de salir nosotros de este bache, pues probablemente tengamos que tender la mano a mucha gente. Gracias.